Las primeras lluvias provocan que el calor se intensifique, el invierno está por llegar en este mes, así lo dio a conocer Otto Cabrera, delegado de Conredo. La etapa seca ya está despidiéndose, estamos dando inicio a la etapa húmeda, así ya no hay invierno ni verano, etapa seca y etapa húmeda, donde ya las primeras lluvias se están acercando, prácticamente el invierno ya está iniciando, en las postrimerías, desde el invierno empezando la actividad húmeda, le vamos a decir, porque no hay invierno. La verdad es que esto de los calores es que tenemos que poner bastante tensión, porque ya es un cambio climático fuerte, ya hay calores extremadamente dañinos al cuerpo, vamos a hablar un poquito sobre la parte oriente, la parte más cálida del territorio nacional, donde estuvieron temperaturas de 42 y 43 grados, eso ya viene a afectar grandemente la salud de la gente, mayor de edad y de los jóvenes también, porque un descuido y podemos morir de insolación o cualquier otra enfermedad que nos provoque las altas temperaturas de calor. Eso es lo que tenemos que tomar mucha atención, que debemos de tomar medidas, ya sea en lo personal o familiares o a nivel de autoridades, de que este cambio climático sí va a ser bastante dañino. Ya empezamos a sentir este tipo de cambios bruscos. A esto del calor le agregamos también los rayos ultravioleta que también están afectando. Dentro del calor vienen esos rayos ultravioleta, que esto no hace efecto inmediatamente, no que posteriormente vamos a empezar a sentir algún otro tipo de dolencias. Es un llamado para todas las personas que debemos de cuidar los bosques, que debemos de, no importa, tengamos licencia o no tengamos licencia, si el árbol está sirviendo que se quede, que ya sea árbol viejo, como le dicen, que hay que cortar los viejos y sembrar nuevos, pero esos nuevos cuando vengan a dar sombra van a pasar 20, 25 años, y si es que llegan a esa edad. Y todo eso lo tenemos que tomar en cuenta, no solo porque la ley dice hay que reforestar, hay que volver a quitar esos palos y poner otros, no. Es que la verdad es que tenemos un ecosistema que prácticamente un 80% lo maneja la parte boscosa. Y eso es lo que estamos dañando más el bosque, eso es lo que nos va a afectar, y eso es el calor que está habiendo. No hay una capa forestal que cubra los rayos del sol que pegan directamente en el suelo de la tierra. Y eso es lo que viene a afectar bastante y que viene a incidir en los fuertes calores. Esto se sintió a partir de la semana, después de Semana Santa, cuando ya empieza la humedad a ingresar. El día de domingo teníamos el ingreso de una onda, no, perdón, es una formación, es una convección de la atmósfera, donde traía bastante humedad e ingresó por la parte de Belice, Petén. Pero no llovió en Petén porque la Sierra de Lacandón está en unos grandes incendios, los bomberos forestales de Jalapa, los de la corrida allá andan, los 10 bomberos se llevaron, se rotan las cuadrillas de bomberos. Primero van a la de Jalapa, después le toca el Progreso Guastatoya, después le toca la ciudad de la sede central, y así están 8 días cada uno combatiendo los incendios, porque la cuadrilla de Petén no se la basta, porque hay mucho incendio forestal en la parte de la Sierra de Lacandón. También hay equipo aéreo combatiendo otros incendios, y eso está provocando por los intensos calores. El día de hoy estaba viendo yo un mapa satelital que nos envía con los focos de calor. Jalapa tiene tres focos de calor, y estos ya no son focos de calor porque es capricho mío, capricho de alguien, sino que ya son dirigidos directamente por los rayos del sol. Uno está aquí en el casco urbano de Jalapa, otro está en la parte de Potrero Carrillo, y el otro en la parte de Monjas, Cabal, en los tres lugares donde más incendios tenemos. Que eso es en cualquier momento, hay una parte donde esté seco el material, el material combustible, y se activa un incendio forestal. Y eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que poner una mano en la conciencia, dejar de contaminar, dejar de estar tirando tanta basura, ver si se recicle esa basura, ver qué hacemos con ella, pero no la quememos, ni tiremos las basureras, que se contaminen los cuerpos de agua. Eso también nos está cuidando bastante. Y lo que, más que todo, el invierno ya está dando, bueno, ya dice aquí estamos, aquí estamos el invierno, ahí dice aquí voy, tenemos esa onda convectiva que venía para Guatemala, ahorita ya pasó, ya la época, la etapa de lluvia, de oportunidad que teníamos, ya está llegando a la costa sur, fue un poco lo que llovió en Jalapa, y ahorita lo que tenemos son nubes con poca humedad, puede caer alguna llovina, o algunas gotas gruesas, pero no es una lluvia fuerte, porque no tenemos ahorita bastante humedad en el ambiente, pero el invierno ya está apostado, ya está declarado oficialmente, que el invierno iba a empezar en el mes de mayo, no dice la fecha, porque todavía no han dicho exactamente, y tampoco nos han dicho nosotros, si va a ser un invierno copioso, o va a ser un invierno moderado, ¿verdad? eso depende del punto de vista que lo miremos, no me gusta decir casi así, porque es algo, si lo miro del punto de vista agrícola, pues yo quiero que sea un invierno moderado, que lleva cada ocho días, que lleva cada diez días, para que se me dé una buena cosecha, ahora si lo miramos del punto de vista, de enriquecimiento, o fortalecimiento de los manantiales, y los cuervos de agua, yo quiero que el invierno sea copioso, para que se llene de agua toda la tierra, y tengamos reservas de agua, para todo el año, y eso depende como lo miremos, como les digo, pero si el invierno ya viene, y los calores están presentes, la época lluviosa, hace calor bastante, por la misma humedad, que cae al suelo, por la temperatura del suelo, vuelve a evaporarse, y eso es lo que nos va a producir, ese calor fuerte, y el calor provocado, por los rayos del sol directos, pues eso es el efecto invernadero, que tiene la tierra, que entra en los rayos del sol, y no puede salir, por la contaminación, el gruesor de la capa de ozono, que la tenemos bastante, antes era transparente, hoy es color negro, por todos los gases de efecto invernadero, que están atrapados, ahí en la capa de ozono. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net.